muy especiales que están pasando en estos 30 años porque quienes me antecedieron en la palabra hablaban del acompañamiento que venimos teniendo en la búsqueda por recuperar eso que nunca se perdió que es la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas ese acompañamiento no es casualidad ese acompañamiento tiene que ver con el sentir de todo un pueblo tiene que ver con el esfuerzo que ustedes héroes llevaron adelante pero también hay que decirlo como se dijo antes tiene que ver con las políticas serias con las políticas que se mantienen más allá de cualquier cuestión partidaria esas políticas que se vienen llevando adelante de Néstor Kirchner con Cristina Fernández de Kirchner que tienen que ver con reconocer nuestra identidad latinoamericana nuestra identidad anticolonialista y nuestra identidad por la soberanía en todas sus formas de la República Argentina es por eso que hoy tenemos como nunca el acompañamiento de Naciones Hermanas en este reclamo y es por eso que no tenemos dudas como se dijo antes que vamos a llegar más pronto que tarde a concretar esa soberanía sobre las Islas Malvinas porque nadie tiene dudas que el colonialismo es una vergüenza para la humanidad en este momento que no podemos aceptar que un país como el nuestro que nació peleando contra el colonialismo sea tildado de colonialista por las autoridades británicas no lo aceptamos y no lo vamos a aceptar y vamos a seguir llevando a todos los foros internacionales como hace nuestra Presidenta el reclamo porque estamos convencidos que la paz la razón pero también la consecuencia y la fortaleza en las ideas son los que nos van a permitir recuperar esta soberanía por eso en esta noche de vigilia compartiendo con todos ustedes el sentimiento que sobrevuela esta ciudad aquí en la orilla del Atlántico Sur podemos mirarnos a los ojos y decirnos con toda fortaleza agradecemos a nuestros héroes y las Malvinas son argentinas ¡Viva la patria! ¡Fuerza Río Negro! ¡Río Negro!